Venga mi niña que vamos a danzar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan su fiesta. Mueve tu cintura al viento y deja volar tus manos en el viento. Mueve esa niña que te acompaña. Entre cierra los ojos y salta sobre tierra que está comiando con fuego. ¡Que está comiando con fuego! ¡A ver! ¡Mirá! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No tengas miedo, niña! ¡Estamos en una fiesta! ¡En el lanzar de los muertos! ¡La muerte siempre se frena! Y la muerte se aleja y la nueva vida viene cuando ella mueve elegante su cuerpo al amor. ¡Ale amor, mi niña! ¡Ale amor, mi niña! ¡Ale amor, mi niña! Gracias.